de accesar a un seguro y que en la actualidad alrededor de 50 millones de personas. El objetivo de la reforma es por lo menos incluir 17 millones de personas. Luego desde el punto de vista de la población a cubrir, el impacto va a ser muy importante. ¿Cuáles serían los beneficios generales que recibirían estas personas con esta nueva reforma? En primer lugar, las personas que tienen un ingreso bajo van a tener un subsidio del gobierno. Las personas que tienen hasta 133% del nivel de pobreza como ingreso van a recibir un subsidio a un tope del 400% del nivel de pobreza. El gobierno va a ofrecer unos fondos a través de los cuales ellos pueden adquirir un seguro de salud que puedan pagar y que básicamente le cubra la parte preventiva y también el tratamiento de algún tipo de enfermedades crónicas. Algo muy importante y por supuesto que nosotros siempre estamos al pendiente de las comunicaciones y de las preguntas que ustedes nos hacen. Y hemos recibido algunas de nuestros televidentes que queríamos compartir contigo y por supuesto ponerlas en pantalla para que todos los televidentes también puedan entonces unirse a estas preguntas. Nuestra línea de teléfono en estos momentos se encuentra abierta para todos los cuestionamientos y las preguntas que ustedes tengan al respecto. Así que seguramente van a ver el número en pantalla en unos momentos, pero vamos con la primera pregunta de nuestros televidentes. ¿Te parece, Nath? Perfecto. Bueno, y la primera dice así, ¿qué efecto tendrá la nueva regulación sobre mi cobertura médica? ¿Qué efecto tendrá esta nueva regulación sobre mi cobertura médica? Las personas que ya tienen su seguro de salud básicamente pueden conservarlo. A lo mejor van a haber algunos cambios, unos mejoramientos en cobertura. Las compañías aseguradoras van a ofrecer la parte preventiva sin la utilización de deducibles. En otras palabras, va a ser más económico el utilizar los servicios médicos para las personas que no han tenido seguro. Van a tener la posibilidad de accesar a distintos canales de obtención de seguro de salud. Y aún el impacto más importante es para personas que tienen preexistencias o enfermedades crónicas, porque ahora van a poder ser recibidas por seguros de salud. Este es un gran cambio. Es decir, que las condiciones preexistentes no se tomarán en cuenta al momento de recibir un servicio médico. Anteriormente las compañías no aceptaban a pacientes que tenían precondiciones. Ahora se han creado unos fondos especiales a través de los cuales estas personas pueden aplicar para su seguro. Perfectamente. Vamos con la siguiente pregunta que vamos a ver en estos momentos. Bueno, las regulaciones, particularmente la filosofía de las regulaciones es que el consumidor tenga la posibilidad de controlar su seguro, que tenga una mayor participación en qué tipo de seguro quiere, de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a si es un seguro individual o familiar, o si está participando en un seguro de grupo a través de la compañía para la cual trabaja. También la reforma, aunque todavía no se ha decidido si el Estado de Florida va a participar, va a ampliar la ayuda a través del Medicaid para personas de bajos ingresos. Perfectamente. Vamos con nuestra próxima pregunta y gracias a todos nuestros televidentes por sus comunicaciones. ¿Qué medidas de protección del consumidor obtendré? Básicamente quizás el más importante es que no van a tener la posibilidad las aseguradoras de negar el acceso a los seguros de salud. No interesa cuál es la condición médica de cada persona. En segundo lugar van a existir unos mercados que se llaman exchange, en los cuales las personas pueden cotizar, mirar distintas alternativas y tomar una decisión basada en sus propias necesidades y en su propio presupuesto. En otras palabras, el consumidor va a tener un papel mucho más activo en la decisión acerca de qué seguro médico le convendría más. Perfectamente. Y vamos a finalizar con esta pregunta que me parece sumamente importante y es la que siempre todos nos hacemos en base a este tema. Y dice así, ¿esta nueva regulación de seguros incrementará finalmente mis costos de seguro médico? Bueno, la expectativa y la meta es que no incremente los seguros de salud. Sin embargo, tenemos que esperar un poco la reglamentación, la manera como cada estado decide participar particularmente en la extensión de la ayuda a las personas de bajos ingresos a través del Medicaid. Ese va a ser un punto clave. Perfecto. Ahora, en la medida en que se van a crear unos mercados que ofrecen distintas alternativas de seguro de salud, en la medida en que haya más oferta de seguros de salud, se supone que los costos van a bajar. Luego, la expectativa es que probablemente las personas van a tener más posibilidad de acceder a seguro médico y con unos costos más moderados. Es decir que definitivamente es un beneficio para todos aquellos que no han podido gozar de un seguro médico por tanto tiempo y entonces tendrán la oportunidad de tener acceso al servicio de salud de una manera más justa y equitativa. Sí, indudablemente las personas que han estado sin seguro por muchos años ahora podrían tener la oportunidad de tener su seguro. Ahora, la parte importante que deben tener en mente es que la ley considera un penalti a través de un impuesto adicional que tienen que pagar si las personas deciden por algún motivo no tener seguro. Esa es una parte bien importante que cada persona debe tener en mente. Si no tienen su seguro, van a tener que pagar un impuesto adicional cada año cuando hagan su declaración de impuesto. Es decir que todas las personas que viven en los Estados Unidos deberían entonces tener un seguro. Esa es la meta de la nueva reforma. Esa es la meta de la nueva reforma. Como asegurador, y es una pregunta que me ha venido así como que rondando la cabeza, van a tener ustedes cambios en las estructuras de ofrecer los seguros. Tienen que apegarse obviamente a la ley, pero ¿cómo ves tú este cambio tú personalmente como un agente de seguros? Bueno, el mercado de seguros de salud va a cambiar. Va a cambiar. Va a cambiar esencialmente porque las personas van a tener muchas más alternativas que las que actualmente tienen. En segundo lugar, porque las compañías aseguradoras van a tener una serie de obligaciones con respecto a los seguros para las personas. Las coberturas van a ser mayores. En lo que no estamos todavía muy seguros es que va a pasar con los costos. Esperamos que no aumente. Y además, el gran cambio es que las personas que tienen también condiciones médicas van a tener acceso a seguro. Antes era difícil que las compañías aseguradoras tomaran este tipo de pacientes. Perfectamente. Y ahora para cerrar, allí tienen en pantalla algunos consejos importantes para poder mantener la cobertura del seguro, ¿verdad que sí? Sí, esas son muy buenas propuestas que deben hacer las personas y el consejo más importante es que estén pendientes de las reglamentaciones que vendrán en los siguientes dos años para saber a dónde deben ir, cómo deben aplicar para su seguro y estar seguros que van a participar de él. De otra manera, van a tener una sorpresa en el 2014 cuando empiece la parte de impuestos y van a ver que si no tienen su seguro van a tener que pagar un impuesto. Es decir, que hay que asesorarse muy bien y estar informados sobre esta reforma que por supuesto nos compete a todos. Exactamente. Es muy importante mantener el canal abierto, mirar toda la información que está llegando por los medios de comunicación y estar muy atento para contactar las organizaciones que en cada estado serán responsables de inscribir las personas y de decidir si aplican o califican para las distintas alternativas de seguro. Ness, como siempre nos encanta que estés aquí en The Latinos al Día, instruyendo a todos nuestros televidentes sobre la importancia de estos temas. Y recuerden que ustedes también pueden opinar y pueden ingresar no solamente a nuestras redes sociales a través de Facebook, que allí lo tienen, facebook.com. slash The Latinos al Día, sino que también pueden ingresar a nuestra página en internet, www.delatinos.tv, que tiene un enlace directo a nuestra página de videos, donde allí podrán compartir esta entrevista con las personas que ustedes piensan que les puede interesar. Que somos todos los que vivimos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad que sí? Todos los que vivimos en los Estados Unidos. Es un tema de mucha actualidad y yo creo que va a estar en las páginas de los medios de comunicación por mucho tiempo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Nefi. Ahora vamos a conocer qué tenemos para el día de hoy en nuestro calendario comunitario. Y los invitamos a que se preparen al regreso a clases y para que sus niños lo hagan de una forma saludable, queremos invitarlos a la feria de salud Back to School de Naples Urgent Care. Esta actividad se realizará este próximo 21 de julio entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde en el 713 Southwest Health Parkway. Esto será en la ciudad de Naples. Habrán exámenes físicos gratuitos para los estudiantes, además de diversión para todos en casa. También ustedes podrán disfrutar de comida y premios para este regreso a clases. Así que no se pierdan la feria de regreso a clases que ya es una tradición para Estero y Naples Urgent Care este próximo 21 de julio. Y por supuesto esta es una actividad patrocinada por Azteca América. Pero este domingo 29 de julio se cumple la décimo tercera edición del festival anual de regreso a clases o ese festival de las mochilas tan conocido por todos. Este evento está diseñado para apoyar a los estudiantes celebrando la diversidad. La cita es el domingo 29 de julio entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde en el Harbourside Event Center del Downtown de Fort Myers. Los primeros 2.000 niños recibirán mochilas, artículos escolares, refrigerios gratis y la entrada es completamente libre. Así que ya lo saben son dos actividades que ustedes no se pueden perder porque ya estamos así a la vuelta de la esquina para comenzar otro año escolar donde los niños tienen que estar también sanos y preparados. Es cierto, preparados para iniciar su nuevo año no solamente desde el punto de vista académico sino también desde el punto de vista de la salud y del cuerpo. Muchísimas gracias Nef, cuando regresemos de moda estamos aquí como siempre estaremos revisando la más reciente colección en materia de accesorios para que complemente su look este verano. Y me pica la lengua por contarles por qué Pablo Montero casi termina en la cárcel, además Paulina y Gloria tendrán muy pronto algo en común. Y estamos hoy de vacaciones con nuestros niños y ponemos a prueba su flexibilidad, cero sedentarismo. Aquí todo el mundo tiene que hacer ejercicio, especialmente antes del regreso a clases. Yo hago ejercicio por la mañana, muy temprano. Muy temprano, qué bueno.